La feria calienta motores y un año más el consistorio quiere 10 intensos días sin agresiones sexuales. Uno de los objetivos de este proyecto es promover una cultura de tolerancia cero ante las agresiones sexuales, a través de acciones de prevención y sensibilización. Para ello este año el consistorio lanza una campaña informativa y también habilita varios espacios contra las agresiones sexuales. Serán las propias carpas adheridas a esta campaña consideradas puntos violeta y también el Colegio Público Isabel Bonal con atención 24 horas en caso de sufrir una agresión sexual, un espacio atendido por miembros de Cruz Roja y del Centro de la Mujer. Pondremos a disposición un espacio privado y seguro para la acogida y acompañamiento de mujeres que hayan podido sentirse agredidas. Sobre todo las carpas de discoteca, que es donde más se puede mover la gente joven, están gestionadas en este caso, en este año, por gente del ocio nocturno de Albacete, que tienen muchos años de experiencia detrás de una barra y que saben realizar este trabajo. Durante la pasada feria fueron 13 las denuncias registradas por agresión sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!